Hola a todos resplandecientes, hoy os voy a hablar de la energía masculina. Una energía puesta en entredicho, los últimos tiempos, juzgada, puesta en cuestión. La importancia de esta energía, tanto si eres mujer como si eres hombre. Y el problema de esta energía, como de cualquier otra, es cómo manejarla. Porque así como el femenino necesita aprenderse a manejar, también el masculino requiere de un manejo determinado, porque cuando esas energías se polarizan, son lo peor. Pero juntas, unidas, energía masculina y femenina, generan un potencial impresionante, que equilibrado puede crear una realidad absolutamente inimaginable. Si quieres aprender más de la energía masculina, si eres hombre, y lo vas a necesitar, porque hoy en día es necesario que entiendas esto, y si eres mujer, también iría bien que lo vieras porque tú la tienes, y el problema es que tal vez no la estés usando como requieres. Escucha este vídeo, te va a ayudar, y tal vez, quizá, si no te enfadas demasiado y no te lo tomas personal, y me escuchas, no solo te rompa la cabeza, sino que te ayude a transformar tu vida. Hasta ahora. Bueno, resplandeciente, ya estamos aquí. Espero y deseo que estés resplandeciendo como estos super saiyajin, estos manga, que están con tanta energía que hasta los pelos se les ponen de punta. Porque así tienes que sentirte cada mañana. Tienes que sentir que tú eres un dios, una diosa, que tú eres como un sol que irradia todo tu poder. Tienes que descargar ese poder espiritual que tienes, vete a saber dónde, aquí. Al videojuego, al avatar, que es el vehículo que tú elegiste para vivir una experiencia humana. Y esta experiencia maneja dos fuerzas. Esta realidad maneja dos fuerzas. Lo he dicho en muchos otros vídeos. Lo que llamamos yin, lo que llamamos yang, lo que llamamos masculino, femenino, lo que llamamos electricidad o magnetismo. Son dos fuerzas que polarizadas parecen diferentes, pero que juntas, realmente están juntas, son polares, están juntas, crean energía. El símbolo del yin y el yang ya lo explica muy bien en Oriente. Están juntas, superfusionadas y además cada una lleva a la otra adentro. El yin llega al yang y el yang lleva al yin. Esto es mucho más profundo, pero no vamos a profundizar ahora en esto. Lo que me interesa es hablar de la energía masculina y para eso hemos de entender la energía femenina. Porque van juntas, no pueden ir separadas. Una busca la otra. Aunque aparentemente no paren de enfrentarse o escapar la una de la otra. Lo primero que tienes que entender y si te interesa este tema, por favor, escríbelo aquí en comentarios. Y suscríbete al canal, por cierto, si no te has suscrito. Así no te pierdes ningún vídeo, sobre todo si activas notificaciones, campanita. YouTube te avisa, estoy subiendo un vídeo diario precisamente para eso, para ayudarte, ¿vale? Así que suscríbete, please, por ti y para ayudarme a crecer un poquito el canal. Y así llegamos a más gente. Y si te interesa el tema de la energía masculina, escríbelo en comentarios. Porque así tú también interactúas un poco y esto va muy bien, ¿vale? Así te implica si no eres solamente un sujeto pasivo. Mira, tú tienes las dos energías, ¿vale? La masculina y la femenina. De hecho, vienes de un padre y de una madre. Y vienes de un montón de ancestros que usaron las dos energías para crearte físicamente, biológicamente. El sexo es eso, la unión de dos energías. En la parte más básica, si quieres, más biológica, pero es lo mismo. Lo que es arriba es abajo, ¿vale? Entonces, tú eres fruto de las dos fuerzas y tienes que aprender a manejarlas. Si te digo que una es eléctrica y la otra es magnética, igual no lo entiendes. O igual sí lo entiendes. No lo sé, igual sí lo entiendes. Pero igual te quedas igual, ¿no? Mira, magnetismo es la capacidad de atraer cosas. Y electricidad es la capacidad de ir a buscar cosas. Es decir, el magnetismo, que es el femenino, está más relacionado con visualizar, sentir, movilizar desde el interior. Es el mundo interior. Y lo eléctrico, lo masculino, es más lo de hacer. El hacer es más masculino. Y el sentir es más femenino. Pero tú, como mujer o como hombre, utilizarás las dos. Porque si tú no utilizas las dos fuerzas, no vas a crear nada que tú quieras en tu vida. Para crear lo que tú deseas, primero, obviamente, te has de conectar. Corazón, conciencia infinita. Si no, para crear tu ego. Ponte a favor de la vida, a favor de la fuerza que tú llamas divinidad, o conciencia infinita, o conciencia universal, o como quieras llamarle, ¿vale? Ponte a favor de eso, para que ese verdadero usuario que tú eres pueda entrar a operar por ti. Porque si tú lo haces como cuerpo, como avatar, imagínate un videojuego en donde el avatar va por libre. Y tú ahí intentando moverlo y dices, ¿pero qué hace este muñeco? Que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Que yo soy el que sabe que estamos en un videojuego y cómo moverme. Aunque no sepa mucho, voy aprendiendo. Pero el otro está adentro y no ve nada. Y va a ciegas, ¿vale? Entonces, tú tienes que dejar que esa conciencia que tú eres entre a operar contigo. Respirar a la vida y dejar que te respire a ti. Súper importante. Tomar y soltar. Dejar de tratar de controlarlo todo. Que no significa que no puedas controlar cosas. Significa que te entregues a la danza de la vida. Y cuando te pida control, controlas. Cuando te pida fluir, fluyes. Es decir, tienes que saber leer lo que la vida te pide en cada momento. Bien. Para eso tienes que estar en masculino y en femenino. Porque lo femenino va a estar solamente tratando de visualizar, de magnetizar, de vibrar, que venga lo que yo quiero. Pero no tendrá ganas de accionar. Y lo masculino será al revés. Solo querrá hacer, 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 y no se parará a sentir. Como os digo, tenemos todos las dos partes. Por eso a uno le pilla más por un lado y a otro por otra. La clave siempre fue la misma. Usar las dos fuerzas, como he dicho al principio, para equilibrarse. Oye, cuando toca moverse, me muevo. Cuando toca sentir, siento y respiro. Y visualizo. Y mientras visualizo cómo quiero que sean las cosas, conectado a través de esta intuición, que es corazón, pero con las emociones, también voy proyectando lo que yo quiero y voy haciendo las acciones coherentes con eso que siento. Entonces yo pienso una cosa, siento la misma cosa, deseo la misma cosa, y acciono en función de eso que siento, deseo y pienso. Entonces estoy en coherencia y automáticamente empiezo a vibrar esa coherencia día tras día hasta que puedo crear una realidad determinada. Es fácil decirlo, ya lo sé. Luego hay que jugarlo. Pero tenéis que entender que es tan sencillo como esto y tan complicado como esto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo además de todo eso que tengo dentro de mí, yo soy un hombre y tú puedes ser que seas una mujer o un hombre también. Es decir, somos hombres y mujeres. Y como hombres y mujeres tenemos masculino y femenino dentro, que hemos de equilibrar y entender. Y hemos de integrar a papá y mamá y todos los conflictos que tenemos con ellos y todo lo que les hemos proyectado y la sombra de cada uno, porque si no he integrado toda esa información que asocio masculino y femenino, yo también estoy roto dentro. He de comprender esas fuerzas y hacer las paces con ellas. Entonces podré comprender mejor al femenino o al masculino que me encuentro delante, sea hombre o mujer, yo. Cuando yo puedo comprender lo que pasa y qué fuerzas se mueven y dónde se ha polarizado cada uno, yo no me lo tengo todo tan personal. Entonces veo mujeres masculinizadas, veo hombres afeminados, o sea, femeninos, y no tengo un conflicto con eso. Acepto que es una expresión de la vida que de alguna forma se ha polarizado para lo que sea. Que esas personas tienen problemas por esa polarización es otra historia y ahí ellos pueden decidir hacer algo, pero igual hay gente que está bien en esa polarización. Ahora, quien intenta convencer al otro de que tiene que hacer lo que hace él, quien si el otro no hace lo que el otro siente que tiene que hacer, se siente mal, es que no está bien. Quien está bien está feliz, acepta a todo el mundo, pero yo soy así y tú eres asá. Es difícil, ¿vale? Entonces, ¿qué nos pasa? Que hoy en día, como la mente subconsciente lo asocia a todo, hemos hecho una serie de asociaciones. ¿Qué es? Lo masculino es malo, es agresivo y hay que erradicarlo. Y lo masculino, ¿eh? Y lo femenino es lo bueno, lo sensible y lo maravilloso. Y estamos polarizando la población y la estamos desequilibrando. Que antes estaba mal, seguramente no estaba equilibrada tampoco. Pero si el femenino no es valorado en una sociedad por el masculino, lo que tiene que hacer el femenino no es masculinizarse para competir con el masculino y tener razón. Porque la polarización es mayor. Es valorar el femenino que es, como tal, para que el masculino se dé cuenta del valor del femenino y lo valore tal y como es. Al margen de que una mujer se quiera masculinizar más o menos o un hombre se quiera feminizar. Porque tenemos las dos energías y podemos jugar a lo que queramos. Pero el problema es que a nivel social juzgamos a uno de los dos polos. Hubo un tiempo en que la mujer era juzgada. Por eso se quemaron brujas y por eso la iglesia dijo que la tierra, que es la madre, que es lo femenino, era el infierno. Y por eso todo el tema de represión sexual hacia la mujer. Porque se temía el poder que tiene la mujer de movilizar desde lo interno a lo masculino. Una mujer tiene un poder brutal de magnetismo, está muy conectada al inconsciente, lo femenino es la conexión al inconsciente, que es el lenguaje del hemisferio derecho del cerebro, que es el emocional, pero también del inconsciente y de la mente subconsciente, capaz de programarse. Y también del corazón. Bueno, imaginaos qué poder tiene el femenino. Entonces es más fácil masculinizar al femenino que que el femenino reconozca su poder y empiece a transformar el mundo. De hecho, el hombre poderoso tiene siempre un gran femenino. O se apoya siempre de un gran femenino. Y la mujer poderosa tiene un gran masculino, pero nunca suelta a su femenino, porque ese femenino le permite no convertirse en un ser frío y despiadado. Pero fijaos cuántas mujeres de poder se tienen que volver frías y despiadadas. ¿Entendéis? Entonces, la clave está en entender que no nos podemos polarizar ni nosotros como nosotros, ni luego como sociedad. Pero evidentemente hay una polarización. Y fijaos qué pasa. Como más nos polarizan hacia el femenino es lo bueno y el masculino es lo que hay que erradicar, más masculino está saliendo. Un montón de gente y de hombres, sobre todo, apasionados por las MMA, cuando antes lo máximo que veías era boxeo con guantes y ahora se pegan sin guantes, en unas jaulas. Se hacen sangre y con más sangre mejor porque se está polarizando el otro lado. El otro lado sale. Cuando tú te pones fanático en un lado, en un extremo, el otro despierta su fanatismo y empieza a contrarrestar al otro. Esto nos pasa en nuestras vidas. Entonces, yo creo estar con un conflicto contra algo y ese algo no para de venir a buscarme porque yo estoy dentro en conflicto. Me he polarizado. Entonces, actualmente, hay un masculino despertando y polarizándose para compensar el exceso de femenino, de hipersensibilización, de todo me molesta y tienes que cambiar porque yo soy como soy y tú tienes que cambiar porque yo no puedo soportar como eres. Hay un exceso de femenino en todos y en las mujeres. En cambio, hay una masculinización absoluta. Es curioso. Se quiere feminizar a la población pero ese feminismo se convierte en un masculino. Enfado, guerra, lucha, defensivo, ataque, masculinización, erradicar lo femenino y al mismo tiempo hay un femenino que intenta resurgir al femenino más odiado por el feminismo y hay un masculino, el más odiado por el feminismo que también sale. ¿A qué? A compensar la polarización. A ver, el feminismo fue creado por Rockefeller, si no lo sabéis. ¿Quiere decir que está mal? No. Tenía un sentido en su momento el tema de que la mujer vote, etc. O sea, estaba mal. ¿Vale? También es verdad que las mujeres también contribuyeron a eso. Porque si las mujeres del mundo se unen, eso se acaba. Pero era más fácil criticar a la otra cuando iba una al baño, las otras criticarla. De eso todavía pasa mucho esto. Aunque os moleste, lo sabéis. Lo sabéis. El hombre es más básico. Se le da una cerveza y lo resuelve. Las tías sois más complejas porque estáis en inconsciente. Es normal, no pasa nada. No es fácil de gestionar esa energía probablemente. Y de hecho yo, como hombre creativo, he sido muy femenino y soy muy femenino también. Por eso me ha interesado mucho trabajar el masculino para compensar. Y eso es una constante compensación que tienes que trabajar en ti y que tienes que tratar de trabajar a nivel social. Pero como juzguemos a una de las dos partes y nos pongamos a pelear, porque es más fácil, ¿no? Como los hombres son así, como las mujeres son así, claro, nos polarizamos. Y es más fácil generalizar y tener razón que ver en dónde yo estoy creando esto. ¿Por qué yo como mujer creo un masculino o un machismo? ¿Por qué yo como femenina ahora estoy apoyando un feminismo? ¿Por cómo yo como hombre estoy creando un femenino o un masculino que se me pone en contra? Es entender qué está pasándonos dentro. Así que al final el femenino es muy importante. El femenino es muy importante porque es la madre. Y la madre te lo da todo. Lo mejor y lo peor. Porque se funde contigo y se confunde contigo. Por eso un niño, todo lo que tiene y somatiza, tiene que ver mucho con la madre. Porque es el universo emocional del niño lo que está en juego. Por eso somatiza. Y las emociones del niño las maneja la madre hasta los siete años prácticamente absolutamente. Y hasta los doce de unido. Y toda la vida. Entonces, para bien y para mal te pasa lo mejor y lo peor. Y es parte del juego. ¿Quién es papá? El que te enseña a poner límites entre lo que sí y lo que no. Arquetípicamente, simbólicamente, yo me dedico al simbolismo muchos años y a la creación consciente. Simbólicamente, aunque a mucha gente le moleste, me molesta la simbología esta que tú dices porque yo no estoy de acuerdo pero no te pregunto si estás de acuerdo. Te informo que simbólicamente el simbolismo te afecta a tu subconsciente te guste o no. El masculino es el no y el femenino es el sí en todas las culturas iniciáticas. ¿Por qué? Porque mamá es la madre tierra y tú estás hecho de la tierra y no te puedes separar de ella. Te lo ha dado todo para bien y para mal. Los programas de mierda y los cojonudos porque tú eres tierra. En cambio, al padre, que es el cielo, lo tienes que buscar. Tienes que buscar al padre. Es el sol también. Tienes que buscar al sol que se va y tienes que regular la distancia con él. El padre te enseña el límite, el no. Por eso viene después a influenciarte. Cuando ya creces y quieres diferenciarte de papá y mamá y tener un yo propio y te independizas, buscas el referente padre tarde o temprano que es el que supo moverse fuera en el mundo externo, en el hacer porque mamá estaba más en el interno. Hablo de arquetipos, no de tu madre y de tu padre ni de ti ni de mí. ¿Vale? Hablo de arquetipos para que entiendas porque tú tienes que meter esto en tu mundo interior, no dejarlo fuera y empezar a pelearte, sino entender dentro porque lo que tienes dentro te irradias fuera. En ese momento tienes que entender que mamá me dio todo pero también me dio los programas de mierda y yo no me puedo separar de ellos y viene papá que me enseñó el no y me enseñó el hacer y el deshacer y el limitar y el decidir y el tomar un objetivo y el no dejarme influenciar por las emociones y a pesar de lo que sienta seguir adelante porque compensa la parte de que como lo siento tengo que hacerlo. Que no es mala ni es buena, es que hay que regular los dos grifos, el de la fría y el de la caliente para que tú encuentres tu centro. Esto es arte ritual estado puro, o sea, esta es la base del arte ritual. Por eso resolvemos juicios, resolvemos conflictos con terrenos que no se venden con casas porque vemos lo que tiene la persona adentro que está armándosele luego fuera en forma física. ¿Vale? En ese momento cuando tú entiendes cómo funciona el inconsciente y el subconsciente, tu mente subconsciente, cómo creas tu realidad, vas deshaciendo cosas, tienes que entender que tienes que desocultar primero lo que está pasando en tu vida, pero tienes que asumir primero tus arquetipos, los que tienes desequilibrados. Papá y mamá son los primeros. Entonces, déjate decir a las mujeres que el padre estaba ausente, joder. Es lo que tu madre sintió, que no estaba porque le faltaban apoyos. Pero el tío puede decir me faltaba apoyo, soy el único que tiene que trabajar aquí, soy el único que tiene que traer un pan a casa, el único que tiene que trabajar. Qué bien que ahora la mujer y el hombre trabajan, por lo menos traemos la mitad a cada uno. ¿Entiendes, no? O sea, tienes que pensar que el otro piensa lo mismo. Hostia puta, yo todo el día aquí currando, ¿sabes? Y tengo que pasarlo yo. Ella se encarga de los niños y me encargo de esto. Es un pacto. Está bien, está mal, no sé, crea otra cosa, pero no te enfades. Son roles que asumes para tirar adelante un proyecto. El problema es que estaban impuestos. Este es el problema. Que no se elegían, ¿vale? Conscientemente. No pasa nada. Hay que aprender, pero no reaccionar, porque cuando reaccionas nunca aprendes. Aprendes cuando entiendes. Entonces, papá no estaba ausente, papá te estaba enseñando el no. Papá puede estar ausente, puede estar en la guerra, en el trabajo, puede estar ausente. Mamá tiene que estar presente. Si yo no tengo la tierra, no tengo tierra, me vuelo. Tiene que estar conmigo la tierra, pero papá tiene que estar alguien a quien yo busco. Y cuando yo lo busque, me pondrá los sí y los no en función de una serie de condiciones. ¿Qué es lo que nos queremos entender? Yo merezco una vida, cúrratela o no. Yo quiero el premio solo. Este es el niño mamón que pide a mamá que le dé la teta, pero papá no te da la teta, papá te pone condiciones. Vente a trabajar conmigo, vente a viajar conmigo, descubre mundo, te manda al mundo exterior, a la negociación. Tenemos conflicto con la negociación, con el dinero, porque estamos en el mundo de la teta de mamá. Por tanto, el femenino es necesario, maravilloso, y tiene una responsabilidad brutal y tiene un poder increíble para encargarse de esa parte a pesar de la oscuridad. Es quien mejor lo puede llevar. Y a nivel simbólico, tú necesitas conectarte con esa parte femenina si no lo podrás crear nada. magnética, irracional, inconsciente, brutalmente poderosa, las brujas y los brujos necesitan eso. El dios y la diosa para manifestar aquí lo que quiere necesita eso. Pero necesitas al masculino que es la dirección, el objetivo, el seguir adelante a pesar de que no lo sienta para sentirlo por mí mismo, el poner un límite a mamá y a papá y a los noes que dirán no, ahora no puedo y no me siento mal por eso. Ahora no quiero y no me siento mal por eso. Ahora no, más que no puedo, no quiero. Realmente no quieres, ¿no? Y poderte sentir bien ante el no y desde el no. Así que cuando papá no estuviera, no estaba ausente, te estaba enseñando lo que más necesitabas de papá que era el no porque el resto te lo da mamá. Aunque tus circunstancias son tus circunstancias y has pasado lo que has pasado y ahí ya no me voy a meter porque igual tienes a papá y mamá polarizados o tienes mil cosas. Pero quiero que entiendas que te hablo de simbología y de arquetipos y de tu interior ahora, no de fuera. Lo que se te arma afuera es lo que vienes a resolver tú pero eso es lo que tienes que entender para resolverlo. Entonces, la energía masculina es súper necesaria e importante porque sin ella estamos flotando en el mundo de los niños y de la inconsistencia y somos súper manejables, alterables y creamos sin querer movimientos terribles porque no tenemos la conciencia de esos movimientos porque no hay medición, no hay dirección, no hay foco, no hay nada. Y el masculino nos entrega toda esa posibilidad de crear en conjunto una pila sin el masculino no crea energía pero tampoco sin el femenino y muchas mujeres se han masculinizado para protegerse y lo que necesitan es volver a feminizarse para valorar lo femenino que no es lo que nos contaron porque las mujeres de poder igual que los hombres de poder utilizan las dos energías y ves mujeres de poder y dices hostia, qué masculino pero qué femenino, qué conexión y ves hombres de poder y dices hostia, qué masculino pero qué femenino y la capacidad de cuestionarse y procesar y manejar esas dos energías constantemente porque con tanto poder se les puede desequilibrar y la humildad de hacerlo, de revisarte constantemente, de atenderte, lo que te promueve siempre arte ritual, al aprender a navegar, a gestionarte, navegar tu barco y no solamente hacer ver que lo sabes y con eso basta, no, de hecho yo navego mi barco y a la que suelto el timón se me va, por tanto hay que estar siempre tomando el timón, ya no vale ser el niño que está flotando, ya no vale, un femenino poderoso o un masculino poderoso pueden tomar un timón y conectarse para saber a dónde van a la vez, un hombre solo haciendo es un pollo sin cabeza, una mujer o un femenino para entendernos mejor solamente sintiendo no crea nada, crea caos, se deja arrastrar por sus sentimientos y emociones, necesitas entender entonces lo importante es que son ambas fuerzas pero sobre todo y aquí iba de esto el vídeo aunque se ha alargado mucho ya es igual, creo que vale la alegría es una masterclass brutal esta de fundamentos de arte ritual que tienes que comprender es tú necesitas ese masculino más que nunca pero es un masculino saludable que compensa a un femenino que tienes que estar jugando también por tanto si eres hombre no te avergüences de ese femenino de ese femenino tómalo para creas lo que quieres pero ese femenino no es exterior es interior conéctate sal de la cabeza y vete al corazón de una puta vez ábrete y confía en la vida traspasa tus miedos pero al mismo tiempo no te avergüences de tu masculinidad no te juzgues por ser masculino por cortar de vez en cuando algo si te has pasado pides perdón pero tu función es decir no y sí y si eres mujer usa tu femenino deja de competir con el hombre deja de intentar demostrar que vales si ya tienes que reconocer que vales no hace falta que lo demuestres porque entonces significa que no tienes la conciencia de que vales si estás reclamando cosas es que no vales por ti misma demuestra lo que vales pero demuéstratelo a ti valorando ese femenino esa capacidad de conectarte que tienes conéctate un poco más aquí ya y deja de estar aquí también y entonces si usa el masculino para poner para poner tus noves no quiero hacer el amor contigo no quiero jugar este juego no quiero esto quiero esto equilibrados ambos polos pero tú como mujer y tú como hombre porque si no mientras se va polarizando el femenino cada vez más se va polarizando el masculino y al final esto es una batalla brutal porque hay un polo tan grande ante otro polo que cuando se encuentran colisionan lo que pasa es que al polarizarse tanto también están comprendiendo algo y estamos comprendiendo algo que probablemente con los meses que vienen de astrología ahora si no nos matamos antes que espero que no vamos a poder asumir sobre todo si entiendes esto que te estoy contando por eso te lo cuento y probablemente mucha gente se irá del vídeo antes pero si tú te quedas hasta el final y no solo entiendes mentalmente ay esto ya me lo sé vale ya lo he entendido no estoy de acuerdo me voy no te quedas a interiorizar esto y te dejas tocar por esto y te profundamente te dejas tocar por esto porque estamos aquí te vas aquí probablemente tendrán ganas de llorar o de sonreír o tendrán el silencio las ganas de estar en silencio un rato querrá decir que te ha tocado lo que te estoy transmitiendo si no te ha llegado una mierda de lo que te estoy contando y seguirás con tus razones y con tus cosas y con tus justificaciones en tu programa de mierda que te lleva a la vida de mierda de siempre y no vas a cambiar nada y esto que estoy usando vida de mierda contundencia eso que a muchas mujeres y hombres les molesta pero que a otros muchos y muchas les gusta es masculino pero mientras te estoy hablando así con ese masculino te estoy tratando de transmitir una emoción una vibración te doy mi autenticidad desde mis vísceras desde mi corazón me abro completamente no tengo guión me he puesto a hablar me he conectado y no sé ni lo que estoy diciendo prácticamente porque me lo cuento a mí mientras te lo cuento a ti eso es femenino estoy usando a más fuerzas pero podría usar el femenino para decirte confía en ti ámate y también sería un masculino más dulce pero no siempre el masculino tiene que ser dulce porque a veces para poner un límite hay que ser contundente o el otro no se entera o la otra no se entera y a veces la dulzura es lo que se necesita para entrar y desde esa dulzura te digo recuerda quién eres deja de pelear confía en tu conexión ya está ahí ya la tienes siempre estuvo ahí deja de poner interferencias entre lo que tú eres y lo que tú crees ser y ahora recibe esa fuerza de la vida acepta y ábrete ante la vida respírala con ese femenino confía entrégate recibe a la vida femenino y cuando escuches lo que te pide haz dirígete hacia allá desde el masculino y empezarás a transformarte en quien mereces ser y podrás crear la vida que te pide el corazón esa que anhelas desde aquí no desde aquí no desde la competición el miedo la herida desde aquí y te saldrás miles de veces de aquí lo sé lo sabes no es problema vuelve a respirarte y vuelve aquí ya lo sabéis hemos creado origen una herramienta espectacular para aprender a vivir desde aquí para el día a día un lenguaje espectacular que está dando resultados brutales la tienes en brosaliton.com también estamos creando una formación que lanzamos ya en abril el arte ritual que es la mejor de reprogramación subconsciente del mundo con diferencias una brutalidad y con creación consciente además de creación consciente son seis formaciones en una si vas a la web brosaliton.com y te registras gratis en la home está el registro te mandaré un email diario cada día y uno de esos emails de estas próximas semanas o en alguno de ellos o quizá en abril ya ya lo veremos te propondré entrar a esa formación con un pequeño descuento de lanzamiento oferta de lanzamiento sí porque vamos a hacer un lanzamiento y después ya quedará en su precio normal ¿para qué? para que aprendas todo esto para que aprendas a manejarme a manejarme no a manejarte mucha gente me dice Víctor ¿cuánta sabiduría? ¿qué tengo que hacer para tener tu sabiduría? fórmate en arte ritual trabaja con origen lo que ves no es nada más que 55 años de experiencia dándome de hostias levantándome otra vez y aprendiendo a base de bofetadas he estado con maestros he aprendido mucho he leído mucho me he conectado he tenido experiencias extrasexoriales muchas cosas pero os garantizo que eso no es lo que me ha hecho aprendiz de sabio porque soy aprendiz de sabio es el darme cuenta y eso no ha sido tan fácil todavía estoy aprendiendo mucho pero esta base que te entrego es la integración de todo el conocimiento que yo he podido adquirir de otros y mío en una formación sencilla para que tú aprendas la de arte ritual así que suscríbete a la web prosaditon.com y espera con ansia con ansia sana porque si te metes y te entregas hay práctica dentro de más mucha práctica mucha práctica no solamente es teoría es única por eso somos artistas sabemos que si no sientes diferente no creas diferente te vamos a ayudar no solamente a comprender sino también a sentir diferente para crear diferente vídeo muy largo a ver cuántos han aguantado hasta el final resplandece resplandece únete en donde te separas si te ha gustado el vídeo déjamelo en comentarios y si quieres más ya lo sabes te espero en brosaliton.com o si no nos vemos mañana en el próximo vídeo cuídate mucho usa esas dos energías pero sobre todo integra la masculina deja de juzgarla ya estuvo bien ya está bien ya pasó o se nos va a polarizar el otro polo y vas a ver un masculino que no te va a gustar muy cabreado no vayamos haciendo la peonza dejemos ese juego vamos a integrar vuelve al origen chao la peonza Gracias por ver el video.